...cuadrado, está el peligroso al centro, comienza solo, no llega por si a mano, déjame a Rodríguez, el gol de Meta, gol... ¡Gol! ...intención puede levantar centro, espera, toda la defensa de Guatemala, al toque, Matos y quedó, gol... ...y aquí está, cuidado Colombia, la filtración quedó, va a ser el tercero, borré... ...Gol... ...están dos colombianos corriendo solo, se puede ser, para el cuarto, puede ser Esprilla, sigue Esprilla, gol... ¡Gol! ...cuadrado, cuadrado que viene, clava el centro... ...que remate tremendo... ...se prepara Carrascal, quiso pasar, arranca Carrascal, cambia de ritmo, sigue Carrascal, metió Tacunazo, está el empate, gol de Colombia... ...contra Moreno que lo persigue de lado a lado, le va a entrar Barrio... ...gol... ...madre santa, el gol que metió Barrio... ...teriza el central, viene Juanfer de Azurda, Quintero, queda el cabezazo, la bola dentro... ...gol... ...la mitad de la direcame, busca el espacio, lo encontró, apareció arriba Muñoz, levanta el centro, solitario, el cabezazo dentro... ...gol... ...gol... ...tratando de quedarse con la pelota, Baloyes, caía, tiró el centro, ¿quién para pegarle desde afuera? ...cabe, es... ...avintro... ...gol... ...va quemando la pelota para que venga Muñoz, Muñoz que va entrando al área, va a levantar el servicio a Muñoz, Carrascal, avintro... ...gol... ...gol... ...que lo va llegando a acercar por allí, metió el servicio desde afuera, al rebate, avintro... ...gol... ...gol... ...y lo bajaron, le queda para área, se enganchó área, va a estar el otro área... ...arriba Rafael Santavarría, avintro... ...gol... ... ... El cora, la cora, la cora, la cora y la cora. El cora, la cora, la cora. La cora comenzó a la cora, a la cora y llegó al final. La cora, la cora, la cora. La cora, la cora. Un hombre llegando a la lucha. ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! Cuadrado, Vintra. ¡Gol! Sale Arias, Arias por la banda. El centro de Arias puede venir. ¡Gol! 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 Colombia, en la marca de San Juan, voltando James Rodríguez, lanzamiento en área, desvío, gol, da Colombia. Atento está el central, va a autorizarme la juego por Tiboré, para el primero colombiano, arranca Borré, pierna derecha adentro, gol, gol. Gol, 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 gol. Arranca Henry Mosqued, trazo de acompañamiento, Roger Martínez en el cambio de lado a lado, cuidado ahí, tiro, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Richard con la pelota, mete la pelota al centro, Richard Ríos, va rimando atrás Córdoba, y queda el mano en área, gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lluís Diaz against Patrick Sequeira Diaz scores Colombia have a lead and take a big step toward the quarterfinals Corner from the far side Top of the six Headed on and in Second goal for Colombia They double their lead Dribble and it's over the top Cordoba trying to run onto the end of it Cordoba gets there Cordoba scores The pass Cordoba, the flex Allison came out late Go! Calabria have tied it Mournos 1-1 Another good deliverator for Keterin Right on cue A stunning corner kick Set up the opening goal And he scores a second An emphatic penalty From one of the stars of Copa America so far And the ball in behind Lluís Diaz Scores The Panama back three The Panama back three Cotton up Goes down inside the area And that effort goes in anyway It's been that good for the whistle Up against Mosquera Sturis-Debran And he seals it five On the day And five is not on display Allá viene el centro Valora el segundo palo El cabezazo bajo Alton Lluís Diaz Halt 8 years And he's been out of the game And he's been out of the game And he's done a goal Vaya poco, va James, suena el silbato, James, golazo de Colombia. Dos bolas por arriba, Lerma que no alcanzó a meter, de cabezazo, doble adentro. James le puede pegar de zurda, aparece Lucho, adentro Colombia. Este rebate, Duran, 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 adentro Colombia. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!